Y hoy en día es una necesidad porque las personas tienen que tomar decisiones en su vida. Es una metodología muy activa de aprendizaje y que le gusta mucho a los jóvenes. Aprendieron a llevar a la práctica lo que es educación económica y financiera. En cuanto a eso hemos cambiado bastante. De lo teórico pasamos a lo práctico. Yo opino que está muy bien que las mujeres sean las protagonistas de este proyecto porque las mujeres son las que menos tienen protagonismo en lo que se refiere a economía. Si bien ahorran, ahorran de forma más informal y esa es una desventaja porque incluso si quieren sacar créditos no pueden porque no tienen un movimiento bancario. Yo quiero estudiar literatura y también mi meta es llegar a escribir algo importante, historias. Son metas así pero sí espero estudiar literatura. Bueno antes de llázar, si hay moja de hacer plata, no servimos a llázar. O sea, hay por upa la llázar plata, hay agua, ese cualquier burguería. Entonces yo compraba cualquier chuchería. Hay por upa ahí te la llázar plata, se da un año en gasto y de ahí cuándo va a hacer la ahorro. Hay por upa ahí, hay más de la llázar plata, se da un año en gasto y se da un año en gasto y se da un año en gasto. Hay por upa ahí, se da un año en gasto y se da un año en gasto, se da un año en gasto y se da un año en gasto. Y muchas personas van a decir, ¡ay! pero no es una meta tan importante. Pero yo creo que en el momento de no deber para alcanzar una meta, ya es una meta lograda. Entonces yo ahorré sí para irme al cine con algunas amigas que tengo que son de Asunción. Para ir a ver una película, pasar el rato juntas. Y sí, es una meta porque yo no debí para irme a ese lugar, sino que yo ya estuve ahorrando. Y es parte de la vida, luego disfrutar un poco también. Así que ahorrar para algo que te gusta está bien también. Recibimos capacitaciones de cómo usar la billetera electrónica y me pareció realmente genial. Gracias a esa capacitación pude activar mi billetera y tener conocimiento de más beneficios. Fue fácil abrirme. Yo le doy uso a la billetera cuando necesito pagar las facturas de la ANDE y también le cargo saldo a mis amigos. Los fines de semana cargo mi billetera. Por la mañana trabajo y el dinero que me gano después de que venga mi papá de su trabajo también me da. Y me voy en un punto en el centro que se llama Rolizel y le pido que me cargue mi billetera. Y los fines de semana ya tengo cargado ya. Pude enseñarle a mis amigas que son gente adulta y que tienen comerciales y otras amigas en común. Le puedo enseñar cómo utilizar la billetera. Y lo que más me llamó la atención fue la billetera electrónica porque yo sinceramente no escuchaba, así más escuchaba así de giro, tivo, personal, pero no escuchaba esto de billetera electrónica. Y entonces para mí esto fue algo muy importante. Mi opinión sobre el ahorro en cuanto a la billetera es que es muy bueno, es una forma más segura de guardar nuestro dinero y capaz que tenemos la suerte de que se incremente más en el interés una platita extra. Gracias. Gracias.